Ciudad de México, trabajadores de la Cámara de Diputados intensificaron las labores de arreglo en el recinto, a nueve días de la toma de protesta como presidente de Andrés Manuel López Obrador. En la escalinata principal de la Cámara, un grupo de trabajadores, apoyados con una sierra eléctrica, instala una rampa de madera para personas con discapacidad, mientras otros dan mantenimiento a las puertas de cristal del acceso principal. También pintaron las líneas de señalización e incluso, están sacando brillo a las águilas decorativas de las puertas de la entrada al vestíbulo del salón de plenos. Ayer, limpiadores, herreros, plomeros, pintores y electricistas laboraron para remodelar el paso a desnivel que cruza la avenida Congreso de la Unión. Además de lavar las paredes y los pisos, los trabajadores repararon las puertas de hierro, resanaron y pintaron las paredes e instalaron una bomba para sacar el agua que brota del manto freático en la zona del túnel. El paso a desnivel será una de las rutas que utilizará López Obrador el primero de diciembre, una vez que reciba la banda presidencial y salga de la Cámara de Diputados hacia Palacio Nacional, ya como presidente. Con información de Reforma, en esta nota. ¡Suscríbete al canal!